¿Estás ahí adentro en el cuarto? Eh, en el pasillo, agrupo adentro. Es que veo que algo brilla. ¿Estás aquí? Ah, es el sensor. ¡Venga tu puta madre! Me sacó un pedo. ¿Qué? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Qué pasó? ¿Estás aquí? ¡Uy! Estoy detrás. ¡Venga tu puta madre! ¡Vámonos! Me sacó un pedo. ¡Ay, no, pedo! ¡Para, para! ¡Termina! ¡Desahúgalo! ¡Sácalo todo! ¡Sácalo todo! ¡Ya, ya! ¿Ya? Ah, bueno.